Dominga Xochitl Rodríguez, ex titular del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz y pareja sentimental del exgobernador Javier Duarte, fue detenida este lunes en Puerto Vallarta, Jalisco, por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito por más de 8 millones de pesos. De acuerdo con testigos, el exmandatario entregó regalos comprados con recursos del erario público a la femenina, tras su detención un juez dictó dos años de prisión preventiva a la acusada, en lo que se desarrolla el proceso. Otro periodista fue asesinado en México, se trata del presentador de noticias Luciano Rivera, también director de la revista Dictamen y accionista del canal de televisión por cable CNR en Baja California. Los hechos ocurrieron este lunes frente a un bar, cuando un grupo de sujetos agredió al comunicador, uno de ellos sacó un arma y le disparó en la cara. Los agresores huyeron tras consumar el acto, según cifras oficiales. Desde el 2000 a la fecha en México han sido asesinados 126 periodistas. El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, inició una serie de reuniones con mandatarios de otros países para informar sobre su proyecto de nación que tiene para México. En caso de llegar a la presidencia, como primer acto sostuvo una reunión privada con la presidente de Chile, Michelle Bachelet. Este jueves se prevé que se reúne en Quito, Ecuador, con el presidente Lenín Moreno. Luego de que el gobierno de Estados Unidos congelara las cuentas bancarias, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prohibiera su entrada al país tras la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno de México señaló que no tiene evidencia que vincule cuentas bancarias con Maduro en territorio mexicano. Indicó que si él u otro funcionario o exfuncionario de Venezuela tuvieran cuentas bancarias en el país serían congeladas, debido a los acuerdos internacionales de cooperación que tiene con Estados Unidos y otros países. El Instituto Nacional Electoral informó que para la jornada electoral de este 1 de julio de 2018, donde se elegirá el nuevo presidente de la República, se instalarán 155.000 casillas en las 32 entidades de México, con un total de 1.400.000 ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla.